¡Muchas chicas! Venga a bailar, venga a bailar El marabana, el marabana El marabana, el marabana Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que tus pies se muevan a tu paz Deja que tus pies se muevan a tu paz Deja que tus pies se muevan a tu paz Venga a bailar, venga a bailar El marabana, el marabana El marabana, el marabana El marabana, el marabana Ya esta bonzito a los cuidadas ¡Muchas chicas, muchas chicas! ¡Muchas chicas, muchas chicas! ¡Muchas chicas, muchas chicas!